¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Queremos que se sepa que soy un pastor, un pastor que me tienen opinado en mi casa, un pastor que me tienen acorralado en mi casa, un pastor que tiene temor, temor. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Queremos libertad de culto. Libertad de culto tenemos nosotros a control de policía. Libertad de culto tenemos nosotros a control de policía. Libertad de culto tenemos nosotros a control de policía. ¿Qué es la Biblia? Libertad del culto, tenemos otro factor.